Mi corazón te quiere Siempre más Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es la ruta de mi Señor Mi corazón te quiere Expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es la ruta de mi Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres hijo de adoración Él es mi rey Él es mi rey Por cuanto yo lo amo Él es mi rey No hay otro como él Todos los días La alabanza de adoración La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios Sí, sí, sí Somos testigos Somos testigos Somos testigos El poder de Dios San Pablo dijo No me avergüenza No me avergüenza Del evangelio Porque es poder de Dios San Pablo dice No me avergüenza No me avergüenza Somos testigos El poder de Dios Envía a tu poder Envía tu poder, envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Porque no podemos poder Para su valor de cantarte, Señor Como grito, Señor Como arreglado, Padre Gracias, Padre Conozco un hombre de poder Un hombre de poder Un hombre de poder Conozco un hombre de poder Un hombre de poder Tu nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminas como En el berengue vas a pasar en la conga Y el dane va a estar en la huira En el poder yo confiar Fuerte más que el viento Tu gloria es más que el mar Y nunca nos deja de amar En el poder yo confiar Y al avance Y al avance Allá en el cielo Nos diremos Nos diremos Nos diremos Allá en la gloria Nos diremos Allá en la gloria Jesucristo 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 Y al sabid ди Número No solo No se tumbe Tu corazón No se tumbe Tu corazón No se tumbe Tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Porque Cristo viene allá Porque Cristo viene allá Porque Cristo viene allá Porque Cristo viene allá A su pueblo levantar No tengo aquí Nada en este mundo ¿Cómo se llama tu hijo? Todo mi Cristo Vivo en su corazón Gael Casillas Gael Armando Mejía Sánchez Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Nos vamos a la gloria Con nuestro Dios Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Con nuestro Dios Viva con el Señor Señor, Señor Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Señor, Señor Bautízame, bautízame, bautízame Bautízame, bautízame, bautízame Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame para cantar, ayúdame para orar Ayúdame para cantar, ayúdame con tu poder Bautízame con tu poder, bautízame Ayúdame con tu poder, bautízame con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Y hay poder Tiene poder Tiene poder Para cantar Tiene poder Para librar Tiene poder Para sanar Por eso yo le canto 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 Te alabo mi Señor Alábalo tu hermano Alaba Jehová tu Dios Alábalo mi hermana Alábalo mi hermana Alábalo mi hermano Alaba Jehová tu Dios Alábalo tu Dios Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Por eso yo le alabo Por eso yo le canto Por eso yo le canto Te alabo mi Señor Alábalo tu hermana Alábalo tu hermano Y tú que es mi hermana, y tú que es mi hermana Pasea de la zareno, pasea de la zareno Aquí hay libertad, aquí hay libertad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Alaba tu hermana Alaba tu hermana Me rompe las cadenas Me rompe las cadenas Me rompe las cadenas Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí está Jesús, aquí está Jesús, y Él está aquí, 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 y Él está a tu lado, y Él está a mi lado, y Él está a mi lado, y Él está a mi lado, alabas que va a tu Dios, 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 alabas que va a tu Dios. Poder de Dios La mano de Dios Está sobre ti La mano de Dios Está sobre ti Está sobre ti Se rompe las cadenas Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí hay sanidad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay sanidad 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 Te adoramos a Dios Te adoramos a Dios Tu presencia será tu corazón Te adoramos a Dios 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 Te adoramos a Dios